Hola colegas, el día de hoy les voy a mostrar cómo agendar una reunión en Zoom. Recuerden que Zoom podemos descargarlo desde nuestro celular, en Google Play, Google It Depends, y en nuestro computador. Primeramente, vamos a encontrar aquí en Home las diferentes opciones. Nueva reunión, unirnos, compartir y horario. Si vamos a unirnos, colocando en esta área el ID de la reunión a la que fuimos convocados, que es un número largo que nos aparece en las invitaciones de reunión, podemos cambiar el nombre que queremos que la persona vea cuando estamos en la reunión. En unirse le va a pedir la contraseña, que es un número más corto. Pero hoy vamos a crear una reunión. Así que nos vamos aquí en Schedule. Aquí vamos a colocar el tema. De qué se trata la reunión. Y nos da la opción de colocar la fecha de nuestra reunión. Si es para hoy, digamos que sea hoy, pero preferiblemente agendar la reunión un día antes o con tiempo anticipado. Aquí le colocamos la hora, si es ANOPM. Ok, aquí le damos los minutos en que nos vamos a reunir. Si es gratuita, como pueden ver aquí, tenemos un plan básico. Así que nos permite solo 40 minutos de la reunión con tres o más participantes. Miren que la hora debe decir Bogotá. Si queremos reunirnos siempre con el mismo link, le damos que sea una reunión recurrente. Ya no tenemos que estar agendando reunión. Simplemente le damos, ya sea que genere un código automático. Y solamente le damos ese ID automático y la contraseña de nuestros invitados. Y ellos van a acceder inmediatamente a la reunión. Siempre que le digamos para tal día vamos a hacer una reunión. Así que la persona puede entrar o pueden reunirse las veces que quieran con el mismo link, la misma invitación. Aquí en opciones avanzadas podemos ver que si le permitimos a los invitados estar en un salón de espera mientras ingresamos a la reunión. O permitirles que ellos entren antes de nosotros, que somos los anfitriones. Si son estudiantes, pues es preferible que nos esperen y una vez iniciemos vayamos aceptando a nuestros invitados. Si lo silenciamos al inicio de la sesión. Y si grabamos automáticamente la reunión en una computadora local. Esto es si queremos guardar nuestras sesiones sincrónicas aquí. Entonces le damos agendar. Y nos va a pedir aquí iniciar sesión para agendarlo. Como vimos era Google, ¿cierto? Bueno, una vez ya hemos agendado, porque queda en nuestro calendario, nos va a mandar recordatorios. Igual podemos enviarle a las personas invitadas por correo la invitación. Aquí tenemos reunión de prueba. Ya nos generó. Como vieron, le dimos aquí en reuniones. Y podemos copiar la reunión. Aquí, el ID. El ID sería este. Una reunión recurrente. Como pueden ver aquí, mostrar invitación. Este es el ID que la persona va a colocar. Y este es el password que ha generado. Es recurrente. Si queremos agendar una, vamos a Home. Recuerden, al agendar, lo primero que vamos a hacer aquí en Tema, Topic, le vamos a escribir el tema de nuestra reunión. Y le decimos que queremos una reunión para mañana. Solamente va a ser mañana. ¿A qué hora? Vamos a ponerle aquí a las 11 de la mañana. ¿Cuánto? Bueno, son 40 minutos. 40, sabemos que son 40 minutos. Vamos a dejarlo. No le damos aquí, no seleccionamos aquí en recurrente. Simplemente, podemos darle nuestro ID personal. Y esta sería nuestra contraseña. Aquí nos muestra si los participantes pueden tener su video encendido al inicio. Le decimos que sí o que no. Y la persona de host, nosotros, si entramos con el video apagado o inicio. Aquí les estamos diciendo que vamos a agendar nuestra reunión en Google Calendar. Así que nuestro calendario de Google nos va a enviar recordatorios para nuestra reunión. O podemos agendarlo en Outlook también. O en otro calendario. ¿Sí? Entonces le damos a agendar. Igual como nos va a solicitar iniciar sesión para colocar allí la reunión en Google Calendar. Va a estar automáticamente registrada allí. Una vez ya hemos creado la reunión, nos vamos a Meeting. Podemos ver la reunión de prueba viernes 28. Podemos darle iniciar si ya es la reunión. Le damos a iniciar e inmediatamente nos va a llevar a la reunión. Aquí podemos copiar el link de la reunión y es lo que vamos a compartir con nuestros invitados. Aquí podemos ver el link de la reunión de prueba a las 11 am. Recuerden ahora Bogotá para el 28. Este link con el que pueden acceder de igual manera a nuestra reunión o por medio del ID de la reunión. Y este es el password que deben colocar los invitados. Así que solo le damos copiar reunión y podemos enviarla por nuestras redes. Si no tenemos el correo de nuestros participantes. Es todo por hoy. Si les pareció útil, recuerden darle clic en la campanita, unirse al canal y compartir.